Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a dejar unos minutillos para que la gente termine de incorporarse. Son las cinco y un minuto y en breve estaremos todos. Ya vemos caras conocidas. Estamos en el segundo punto de encuentro de AEPI, de la Asociación Española de Profesionales de Primera Infancia. Y bueno, hoy le cojo el relevo a Curra. Estoy aquí también con mi compañero Pedro y vamos a llevar a cabo todo lo que es este punto en relación con la alimentación. De la mano de Silvia Romanillos, vamos a dejar unos segunditos para que todos os podáis ir uniendo. Recordamos que vamos a estar silenciados para evitar el ruido y que estemos centrados, pero el chat estará abierto durante toda la sesión para que podáis hacer comentarios y luego ya cuando acabe la ponente, pues recogeremos todas esas dudas para comentarlas, resolverlas o si no tenemos la respuesta, pues poder acogerlas para otro día. Así que bienvenidas, bienvenidos. Bueno, esperamos unos minutitos y si no, pues esperamos unos minutos, pues eso de, por respeto a las personas que a lo mejor que estén intentando acceder y si no ya, pues como se va a quedar grabado, pues ya que a lo mejor tenga que incorporarse un poquito más tarde, pues en los minutos que se pierda los va a recuperar. Gracias. 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 Bienvenidos a todos Enseguida, ahora en unos minutos empezamos Bienvenidos a todos Bien, a ver por aquí Voy a Dejo el chat abierto Para que lo tengáis localizado Si luego queréis hacer alguna pregunta Y como os decía, ahora en breve Estamos esperando por si hay alguna persona Que esté intentando entrar Nos consta que había Muchas, que hay muchas personas interesadas Entonces es probable que a lo mejor vayan entrando A medida que va empezando la sesión Pero os damos de nuevo la bienvenida Pedro, si te parece Cuando tú me digas, como imagino que estarás dando acceso Por no restar tiempo Si te parece Yo creo que podemos empezar ya ¿Sí? Sí, sí Fenomenal Pues estupendo Pues bienvenidos a todos Mi nombre es Diana Nieto Y como miembro de AEPI Os doy la bienvenida a este segundo punto de encuentro El tema que nos ocupa es la alimentación Y tenemos la suerte De contar con Silvia Romanillos Que es logopeda Es asesora de lactancia Es maestra y facilitadora de disciplina positiva Y yo al principio le comentaba también Que parece que es contorsionista Porque realmente Meter este tema que es tan amplio En una horita Pues tiene ahí un buen Tiene un Tiene un trabajo importante Entonces bueno Vamos a ver todo lo que nos dé tiempo La comida es un momento muy importante En la vida de una familia No solamente nos vamos a quedar Con el propio hecho de la ingesta de nutrientes También vamos a darle un poco de sentido A lo que implica sentarse a comer A cuidar el entorno Y bueno pues Silvia Bienvenida a este punto de encuentro Siéntete libre De poder compartir con nosotros Todo lo que tú sabes Y al mismo tiempo Como el tiempo será limitado Sin todo lo que no dé tiempo Hoy pues seguro que en otra oportunidad Tendremos la posibilidad de continuar Piero bienvenida Vale Pues muchas gracias Diana Gracias a ti Gracias a Manu Y gracias a Curra Por organizar todo esto Y por invitarnos Y a dar este taller Y bueno Ya me has presentado Entonces no tengo mucho más Que decir Voy a empezar a compartir Pantalla Fenomenal Bien Sí, perfectamente Vale Pues bueno Vamos a entonces Hablar de la alimentación complementaria Que como bien has dicho Es uno de los momentos más importantes En familia Y en nuestra vida en general Entonces vamos con la primera diapositiva A ver Empiezo con esta secuencia Que seguro que reconocéis Como uno de los trocitos De la película de bebé jefazo Donde vemos que al bebé le meten la cuchara de puré Y el bebé lo escupe Entonces Empiezo con esta secuencia Porque me sirve para introducir La historia que me cuenta mi madre De cuando yo era pequeña Entonces Yo de pequeña Yo no quería comer Era la típica niña Que llamaban por aquellos entonces Inapetente Que no comía de nada Que se pasaba la vida en el pediatra Porque no comía Porque perdía peso Y bueno Pues la hora de la comida Para mi madre Y para mí Era una tortura Entonces Tardábamos dos horas Las dos terminábamos llorando Aquello era un drama Así que Cuando hace siete años Tuve a mi primera hija Que había que empezar La alimentación complementaria Yo tenía esa historia Aquí en la cabeza Y yo decía Yo eso no quiero que me pase Entonces Me decía mi madre Pero si a lo mejor No te pasa hija Mira tus hermanos Que bien han salido Y yo ya Pero por si acaso Entonces Empecé a investigar Por ahí A ver que había Y llegó A mí el libro De Baby Led Winning De Jill Replay Y Reisy Marker Que había salido en inglés Hacía tres años Y en español Acababa de salir Prácticamente Así que No era muy conocido Y dije Bueno Pues vamos a probar Y de ahí Pues me fui Fui investigando Viendo que había Más bebés con problemas Y tal Y entonces Pues Ese es uno De las cosas De las razones Por las que este tema De la alimentación complementaria Me llama tanto La atención Así que Vamos a hablar Vamos a hablar Entonces Durante este ratito Que es más o menos Una hora De formas de llevar A cabo De la alimentación complementaria Porque Está el Baby Led Winning Pero también Existen otras Hablaremos De los posibles Problemas Que nos podemos encontrar Cuando la iniciamos Incluso cuando ya está empezada Y por último Vamos a abordar Algunas líneas De cómo trabajar Conjuntamente Con la familia De manera Que todos Sigamos una misma línea Y que la familia Sea parte activa Y protagonista Del proceso Entonces Os dejo aquí A ver No sé ¿Lo veis bien? No os tapa nada No, no Si tú quieres Tú puedes minimizarte Las pantallas Por si estás más cómoda Pero nosotros También tenemos Manejo Cada uno Que se lo minimice Así que se ve La pantalla perfectamente Vale O sea Que nos molesta Donde tenga yo No, no interfiere Eso es personal Vale Esto es personal Vale Pues vale En esta diapositiva Os pregunto ¿Cuál es necesario Para que le deis una pensada? Entonces Tenemos La típica Malla de alimentación O alimentador Para bebés Cada vez Lo llaman de una manera Tenemos Un móvil Que representa Todas las pantallas En general El móvil La tablet La televisión Tenemos Un complemento Nutricional Para niños Un objeto Que sirve Para sujetar Bocadillos Y una cuchara Con forma de avión Vale Yo Os dejo Esto aquí Y pensáis ¿Cuál de estos elementos Puede ser necesario En la alimentación De un bebé O de O de un niño? Vale Entonces Empezamos Con que es La alimentación Complementaria Complementaria La definición Según la Asociación Española De Pediatría Es que se considera Un proceso Por el cual Se ofrecen al lactante Alimentos sólidos O líquidos Distintos de la leche materna O de una fórmula O de una fórmula infantil Como complemento Y no como sustitución De esta O sea Que si lo decimos Despacito La alimentación Complementaria Es un proceso O sea Es algo que lleva Tiempo Que empieza Poco a poco Y que Y que no sabemos Muy bien Cuando termina Porque realmente Algunos adultos Seguimos con la alimentación Complementaria Probando sabores nuevos O incluso Aprendiendo a comer De nuevo No es algo De repente El niño La niña Pasan de la leche Poco a poco Por distintos alimentos Que pueden ir procesando Hasta que Llegan Hasta que más o menos Llegan a lo que Podemos comer Los adultos Entonces El niño Necesita descubrir Primero Que es eso de comer Que beneficios tiene Comer Porque yo me meto Hasta la boca Y si tiene texturas Como otros objetos Que me meto A la boca también Pero es que Esto si me lo trago Mamá no me dice nada O papá Y además Resulta que me gusta Que me sienta bien Que luego voy a querer más Entonces Es que A diferencia De otras cosas La comida puede terminar En su estómago En mi casa También termina En el estómago Del bebé La comida del gato Y los jama ¿Vale? Pero eso es otra historia Y no debería ser así También Dentro de la definición Decimos que se ofrecen Sólidos o líquidos Es decir La alimentación complementaria No es solo el pollo con patatas Es también Uy perdón Que esto se ha escapado Un momento No es solo el pollo con patatas Es también El agua ¿Y por qué es también el agua? Pues porque solo con introducir el agua Eso implica Que hay menos espacio En el estómago del bebé Para la leche humana O artificial Esto no pasa nada Porque el agua es necesaria Siempre y cuando El bebé esté madurativamente preparado Para empezar La alimentación complementaria Y pues como su propio nombre indica Complementa Es decir No sustituye Eso significa Que la leche humana O la artificial Siguen siendo Su principal fuente De alimento Y de energía Durante el primer año Así que no hay que reducir La cantidad de leche Para que el niño coma más Ni es necesario Darle menos pecho Vive Porque es que tiene sobrepeso Que también se oyen esas cosas Así que Es muy importante Que continúe siendo A demanda Tanto Si es leche de pecho Como de biberón ¿Cuándo empezamos La alimentación complementaria? Pues con lactancia materna Está muy claro Que a partir de los 6 meses Porque al parecer Es cuando el organismo Tiene la maduración Necesaria A nivel neurológico Renal Gastrointestinal E inmune Y a nivel De lactancia artificial Hay un poco más De controversia No está claro Si tiene que ser A los 6 meses Igual que en la lactancia Materna O se puede empezar Desde el cuarto mes Así que normalmente Se recomienda Entre 4 y 6 meses Con la lactancia artificial Y con prematuros Lo que hay que hacer Es prestar atención A las señales De desarrollo Del bebé Porque es una población Muy heterogénea Cada bebé Es totalmente diferente Y si acaso Tener en cuenta La edad corregida 26 semanas Se puede introducir La alimentación complementaria Igual que si fuera Un bebé a término Pero como puede tener Mayor déficit De vitaminas Y minerales Como la vitamina D Y el hierro Es muy importante Incluir alimentos Ricos en hierro Y si el pediatra Lo ve necesario Dar suplementos También de vitamina D Y de hierro O sea que los prematuros Tienen que tener Un seguimiento Muy cercano Tanto por parte De su pediatra Como por parte De los padres Se entiende Que los padres Normalmente Están atentos ¿Qué requisitos Tenemos para empezar La alimentación complementaria? Porque además De tener Cierta edad Cronológica O corregida El bebé También tiene que Tener un interés Activo por la comida Tiene que poner Ojitos Cuando ve a papá Y a mamá Comer O querer De alguna manera Sentir esa curiosidad Tiene que desaparecer El reflejo de extrusión Que es el reflejo Por el cual Los bebés Sacan con la lengua Cualquier objeto Que se introduce En su boca Eso es Simplemente Por supervivencia Para que no se ahoguen Tienen que ser Capaces De coger la comida Con la mano Y llevarla Más o menos A la boca Aunque entendemos Que al principio No van a atinar bien Y tienen que Mantener Ser capaces De mantener La postura De sedestación Con apoyo O sea Ser capaces De estar sentados O bien En una trona Que será complicado Porque a los seis meses Todavía no son Muy capaces La mayoría O bien En brazos De un adulto Como estamos Hablando De alimentación Complementaria Pues he decidido Hablar un poquito Del proceso Así por encima De lo que es La masticación Y la deglución Como veis aquí La masticación Y la deglución Tienen tres fases La oral La farígea Y la esofágica Entonces El primer paso De la deglución Es la oral Que es totalmente Voluntaria Y consta De una fase En la que se prepara El alimento Se prepara El alimento Durante el cual El bolo alimenticio O sea La comida Es procesada Para la deglución Durante la masticación Entonces Para Se procesa De manera Que los dientes Se encargan De morder Rasgar Triturar Y pulverizar Los labios De que el alimento No salga fuera Los maxilares Y la articulación Temporio-mandibular Que es este músculo De aquí Se encargan De los movimientos Masticatorios Las mejillas Junto con la lengua Mezclan Con saliva Los alimentos Y mueven Continuamente De un lado a otro La comida Para que las muelas Lo puedan pulverizar Mejor aún Y la lengua Además se encarga De reconocer Además Las características De los alimentos En cuanto a sabor Textura Y temperatura Incluso el paladar duro También ayuda Con la textura Y de manera pasiva Puede ayudar También a deshacer Algunos alimentos Con la ayuda De la lengua Vale Me he quedado Justo en la fase De transferencia Que es la fase Paríngea Que viene después Está la fase De transferencia Donde Que es parte De la fase oral Donde la comida Va ¿Veis esto amarillo? Está impulsada Por la lengua Hacia atrás La parte de alante De la lengua Se tensiona Y aprieta Contra el paladar Otra vez Se aprieta Contra el paladar Vale Y entonces Lo que va a pasar Es que El paladar Blando ¿No? La úvula O campanilla Sube Para cerrar La cavidad Nasofaringea Lo que es La nariz Que lo vais a ver aquí ¿Veis como sube? Lo estoy señalando Con el ratón No sé si lo veis Donde Bueno Pone úvula ¿Vale? Eso es Sube Y entonces La comida Ahora va a caer Hacia la faringe Y en la faringe Lo que pasa Ya Bueno Aquí se cierra Para que no vaya La comida De los pulmones Y en la faringe Lo que se dan Son movimientos Peristálticos ¿No? Movimientos así Que hacen que la Que la comida Que la comida Caiga Hacia el esófago Para que finalmente Vaya Esta parte Ya es automática Ya no es voluntaria Baja por aquí Aquí tenemos ¿No? Justo en la entrada Del estómago Está el esfínter esofágico Que es totalmente automático Que se abre Y se cierra Y que va a estar Mucho más inmaduro En los bebés Que en los adultos Bueno En los adultos Se supone que no tiene Que estar inmaduro Vamos Y se va La comida Al estómago Entonces Esa sería La devolución Normal La devolución De un adulto Y ahora vamos a ver Cómo sería La devolución De un niño Cuando está empezando A comer Entonces González Y ya es Y ya es Y sus colaboradores Hicieron un estudio Para ver Cuáles son esas fases En niños Y lo iniciaron El año pasado Entonces Durante los primeros Años de vida Sí que se sabe Que además Los niños suelen ser más hipersensibles a todas las características de la comida que los adultos y que el periodo de transición de la maduración de la devolución va desde que nacen hasta los 3 o 4 años de edad, depende del niño. El cambio al patrón de devolución adulta se establece gradualmente y se debe normalmente a la aparición de la dentición, al menor tamaño proporcional de la lengua con respecto a la boca, al cambio de la postura de la cabeza, a la maduración neuromuscular y al cambio en la alimentación cuando comienza la ingesta de sólidos. Y de este análisis que hicieron González Yáñez y tal, encontraron que entre los 2 años y 4 meses y los 2 años y 10 meses el niño al deglutir debe tener ausencias de ruidos al tragar, o sea, no sé si habéis oído, seguramente no, no hacer ruido, no escuchar nada cuando se está tragando. No debe mostrar la punta de la lengua, no debe hacer esto, me acerco un poco para tragar. No debe permitir tampoco el escape de los alimentos, no se le deben escurrir ya. Y cuando el niño tiene más o menos 2 años y 11 meses hasta los 3 años, tiene que controlar todas estas fases, pero además... No debe realizar movimientos del cuello, no debe hacer esto al tragar. O otros movimientos que se puedan dar, depende del niño. No debe contraer los maseteros cuando comienza la deglución, cuando hace así. Esto se tiene que ver relajado. Y cuando el niño tiene 3 años y 6 meses, además de todo esto, no debe contraer el mentón, lo que es la barbilla, no, es esta parte, no debe hacer esto. Y los labios tienen que estar relajados, tampoco se deben de ayudar de los labios al deglutir. González Yáñez y también encontraron que se demuestra, se confirma lo que demuestran otros estudios, que es que las niñas suelen madurar antes en la masticación y en la devolución que los niños. Y ahora vamos a ver también cómo come un niño, un bebé, entre 9 y 12 meses. Al beber en vaso, como la estabilidad de la mandíbula todavía no es completa, lo que suelen hacer es morder el vaso o la taza y sacar la lengua por debajo del borde, como para estabilizar y lograr ese movimiento oral que les facilite manejar ese líquido. También usan los dedos para los sólidos solubles, todavía no saben muy bien que hay ciertas cosas que con la mano es complicado coger. Y además inician el mascado, o sea, este movimiento de mandíbula arriba y abajo. No es masticación propiamente dicha, porque es un movimiento muy básico que no ritura los alimentos, igual que en la masticación, pero ya permite al bebé partir alimentos blandos en trocitos. Entre los 12 y los 18 meses ya comienza la autoalimentación con cuchara, puede sostener el vaso con los dos manos, puede hacer entre 4 y 5 devoluciones consecutivas en el vaso y también es capaz de sujetar e inclinar el vaso. Además es capaz de combinar ese mascado del que hablábamos, con movimientos de allanamiento de la lengua, es decir, aprovecha la lengua para aplastarla con el paladar y triturar otro tipo de alimentos. ¿Cómo es entre los 18 y los 24 meses? Pues ya cierra la boca para tragar. Prefiere comer solo, ya mastica una gama de alimentos mucho más amplia y además los movimientos de la lengua son mucho más precisos. Los movimientos de la lengua, como hemos dicho antes, son necesarios para mover la comida de un lado a otro. Entre los 24 y los 36 meses ya empiezan a aparecer esos movimientos circulares de la mandíbula que ayudan a que el alimento se triture mucho mejor, mastica con los labios cerrados, come una variedad de alimentos sólidos mucho más amplia y además ya es capaz de utilizar el tenedor. La aparición de movimientos orales más complejos parece que está directamente relacionada, según he encontrado los distintos estudios, con la exposición a diferentes texturas. O sea que si siempre le damos alimentos triturados o empapilla al niño, no va a tener la oportunidad de adquirir esa habilidad. Entonces, si le das comida triturada, debes tener en cuenta que poco a poco tienes que introducirle otro tipo de texturas para que él pueda ir practicando. Tampoco tenemos que olvidar que el proceso de alimentación es impulsado por el hambre. O sea, el niño tiene que poder sentir hambre y que esa sensación es la que va a impulsar al niño a comunicar a su cuidador que tiene hambre, que el cuidador responda y entonces en situaciones ideales la alimentación se transforma en lo que debe ser, que es una experiencia no solo de nutrición y sustento físico, sino también de cariño, de placer y de confortamiento. Pero, ¿qué pasa si empezamos antes de que el niño o de que el bebé esté preparado para la alimentación complementaria? Pues que podemos encontrar atragantamientos, se pueden dar gastroenteritis agudas, infecciones respiratorias, hay un mayor riesgo de obesidad, de eczema tópico, diabetes mellitus tipo 1, en fin, es una lista larga. Y si la introducimos después, más tarde de lo que corresponde, nos podemos encontrar con bebés que tienen carencias nutricionales, sobre todo de hierro y de zinc, tienen un mayor riesgo de alergias e intolerancias alimentarias, pueden aceptar peor las nuevas texturas y sabores y además tienen más probabilidad de alteración de las habilidades orales. Y bueno, aquí os presento una serie de alimentos alérgenos, que antes se recomendaba introducir cuanto más tarde mejor, como son el pescado, el huevo y el kiwi, por poner tres. Entonces, esto se decía hace unos años, pero los últimos estudios indican que, bueno, se ha modificado porque la introducción temprana de estos alimentos muestran que el riesgo de sensibilización y alergias es igual o menor como consecuencia de la aparición de tolerancia inmunológica a partir del cuarto mes de vida. O sea que, por eso a veces se dice que a partir del cuarto mes de vida ya pueden comer, ¿no? Aunque se recomienda, yo recomiendo seguir las indicaciones de la OMS y esperar al sexto mes. La práctica de la lactancia materna juega un rol fundamental también porque es un factor de protección del intestino del bebé. Entonces, también va a ayudar a que el niño tenga una primera experiencia y un acercamiento a estos alimentos protegido. Por eso, tampoco se recomienda quitar la lactancia materna una vez que se comienza la alimentación complementaria. ¿Y qué pasa con el gluten? El gluten esperamos al sexto mes, lo introducimos antes, importa, no importa. Pues según las últimas revisiones que se están haciendo, la duración de la lactancia materna exclusiva o el momento de introducción de alimentos complementarios no se relacionan con la celiaquía. Entonces, por ejemplo, Conix y colaboradores en el 2015 hicieron un estudio en niños que tenían riesgo genético, ¿no? Porque algún familiar ya era celíaco y encontraron que la introducción temprana o tardía no modifica el riesgo de que el niño sea celíaco o no. Así que recomiendan la introducción entre los cinco o seis meses de edad. Otro estudio que se realizó en 944 niños que dividieron en dos grupos. A un grupo le daban 100 miligramos de gluten por día y al otro grupo placebo entre las 16 y 24 semanas de edad. Entonces, después medían los anticuerpos, ¿no?, periódicamente y confirmaron la presencia de celiaquía con biopsia a los tres años de edad. Encontraron también que la introducción de pequeñas cantidades de gluten tampoco reduce el riesgo de enfermedad celíaca a los tres años. Y, bueno, podemos señalar entonces que el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva o la introducción de gluten en la ventana de oportunidad de cuatro o siete meses no protegen ni incrementan el riesgo de padecer celiaquía. Pero tampoco se recomienda introducir el gluten antes de los cuatro meses ni después de los siete meses de vida. Y vamos a ver qué pasa con los zumos. Pues en Harvard, el estudio Project Viva seleccionó a cerca de 1.160 participantes y evaluaron la asociación del consumo de zumo de fruta y agua a los doce meses de edad con los consumos de zumos, bebidas azucaradas y índice de masa corporal a los tres y siete años. Entonces, encontraron que la ingestión de un cuarto de litro de zumo o medio litro de zumo al día o más se asocia a un mayor de ingestión de zumo y bebidas azucaradas y mayor índice de masa corporal durante el seguimiento que hicieron a esos niños. Así que concluyen que el consumo temprano de zumos puede provocar una mayor ingestión de bebidas azucaradas en años posteriores y además aumentar así el riesgo de sobrepeso y obesidad. Así que no recomiendan tampoco zumos ni ningún tipo de bebidas azucaradas en menores de 24 meses de edad. Y una vez dicho esto, ¿por qué grupo de alimento empezamos? ¿Cómo empezamos la alimentación complementaria? Pues tenemos dos corrientes. Una que dice, no que empecemos por la tarta, que ya sabemos que no es lo más sano del mundo, sino que empecemos por los nutrientes específicos para la edad. El hierro, el zinc, aminoácidos indispensables, esenciales, ácidos grasos de cadena larga, que son los famosos omega 3. Y la otra corriente que dice que por el tipo o grupo de alimentos, pues empezamos por las carnes, empezamos por los hidratos, empezamos por las frutas. Y bueno, y los estudios además que dicen a todo esto, pues que da igual por donde empezamos, porque además de que en cada país se sigue un criterio diferente, no hay evidencia de que haya una secuencia establecida que sea más beneficiosa que otra para el bebé. Aunque sí que se ha confirmado que los alimentos ricos en hierro y zinc, como las carnes y los cereales, son la mejor elección para iniciar este proceso. Y también se recomienda que se inicien de manera individual para comprobar el tema de las alergias, que sean sin sal, sin edulcorantes, sin saborizantes y sin conservadores. Y llegamos a esto que nos encontramos muchas veces que nos dicen pues es que este niño toma mucho pecho o toma mucho vive. Pues aquí podemos ver en este gráfico, yo creo que de manera muy clara, la comparación entre la energía que aporta la alimentación complementaria, que lo vemos en rojo, y lo que aporta la leche artificial o materna en azul. Entonces, vemos que entre los 6 y los 8 meses todavía es más de la mitad lo que aporta la leche. Entre los 9 y 11 meses la leche aporta casi la mitad, sigue siendo súper necesaria y solo baja un poco más entre los 12 y los 23 meses y aún así sigue siendo el 40% de la energía diaria que toma un niño o una niña a esa edad. Y ahora vamos con las partes, las maneras en que podemos iniciar la alimentación complementaria. Podemos empezar con la comida triturada, ¿no? Como se ha hecho, iba a decir, que toda la vida, pero bueno, toda la vida desde que empezaron a existir las batidoras, ¿no? Por el baby led winning que hablaremos de él o por el glis. Y aunque a veces parece que puedan excluirse, realmente se pueden complementar, ¿no? Porque hay veces en las que nosotros optamos por baby led winning, pero es que estoy trabajando y le van a dar de comer en la escuela infantil o le va a dar de comer la abuela y quieren purés. Pues no pasa nada. Y aunque los tres métodos son muy diferentes, tienen que tener ciertas cosas en común, como por ejemplo las rutinas. Estas rutinas incluyen un lugar tranquilo, que no tenga distracciones, ni televisión, ni móviles, mejor si es frente a otros miembros de la familia, en una trona o en el regazo de manera segura y dando estabilidad física, ¿no? a la espalda y los pies que estén bien apoyados, que sean estables. Tiene que tener un horario aproximado de comidas, aunque siempre con cierta flexibilidad, sobre todo al principio, y tiene que tener un menú variado y sano. Y además hemos señalado que existe, bueno, todavía no lo he dicho, una ventana de oportunidades en este periodo de la vida para introducir una variedad de sabores, olores, texturas y comidas. Entonces, si lo hacemos dentro de los dos primeros años de vida, seguramente ese niño en el futuro tenga mejor aceptación de una variedad de alimentos más amplia posteriormente. Estos tres métodos también deben coincidir en cuidar el ambiente emocional. Así que tenemos que tener mucha paciencia con la adquisición de nuevos logros, no querer que el bebé haga todo ya, que coma bien ya, que coma sin manchar ya, que se coma el plato entero ya. Si no come, no le gusta la comida o no le apetece por lo que sea, hay veces que no lo vamos a saber. Tenemos que respetar eso y no enfadarnos. Ah, bueno, si tira la comida también. Y tenemos que disfrutar de la comida en familia, evitar los premios, los castigos y los chantajes. Y si no come, averiguar qué está pasando. También deben coincidir en que el bebé tiene que seguir su curva de crecimiento. todos los bebés tienen su propia curva de referencia. Unos estarán en el percentil 5 o 3, otros estarán en el percentil 90, otros en el 50 y no todos tienen que estar en el percentil 50, porque igual que somos altos, bajos, gordos, delgados, rubios, morenos, pues en esto es igual. Simplemente hay que seguir la propia curva de referencia del bebé. y esto es importante que lo sepa la familia, porque a veces se ocultan los pretendiles del bebé a la familia para que la familia no se asuste, no nos pregunte o lo malinterprete, pero lo cierto es que si tuvieran la información, muchas de ellas y lo comprendieran, seguramente ellas serían un buen aliado en la alimentación del bebé. Tienen que tomar todos los días alimentos de origen animal, legumbres, si no come carne para favorecer la absorción de hierro, hay que agregar una pequeña cantidad de aceite o grasa al menos en una comida al día para agregar energía y suplementos o vitaminas si el niño no cubre todas las necesidades con la comida. ¿Y qué pasa con los niños con sobrepeso? Pues los niños con sobrepeso que son un poco más mayorcitos no deben perder peso sino que deben mantener su peso mientras aumenta su talla. No les tenemos que restringir la comida sino ver qué es lo que pasa e intentar que crezcan sin engordar más. Vamos a hablar ahora de la comida triturada. La comida triturada, el método de la comida triturada regula el horario y la cantidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud por ejemplo tiene un apartado en donde regula perfectamente el número de comidas que tiene que ser la cantidad de comidas y la textura de las comidas según si el bebé tiene de 6 a 8 meses de 9 a 23 o de de 9 a 11 o de 12 a 23. Entonces, para que veáis os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, lo que dice la OMS con la cantidad de comida que debe tomar un bebé según su edad. De 6 a 8 meses pocas cucharadas e incrementar de manera gradual. De 9 a 11 meses medio vaso o taza en cada comida. De 12 a 23 de 3 cuartos a un vaso o taza en cada comida. ¿Vale? Y también en el método de la comida triturada se ayuda al bebé pero sin forzar. Este método tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una de ellas es que pongo que no hay atragantamientos entre interrogaciones porque luego lo vamos a ver pero lo cierto es que da esa sensación al cuidador ¿no? De que no va a haber atragantamientos. Achacamos los atragantamientos a la ausencia de dientes y muelas ¿no? Como el bebé no tiene dientes y muelas no puede masticar ni desmenuzar ni desgarrar entonces puede que se trague la comida entera y si se traga la comida entera se atraganta. Pero lo cierto es que las muelas que es con lo que realmente se tritura el alimento no salen hasta los 16 meses. Entonces entre los 6 y los 16 meses hay casi un año de diferencia. Así que la aparición de los dientes realmente no es tan determinante para modificar las texturas. Al final los bebés lo que hacen es masticar con las encías. La evolución de la madurez neurológica va a ser súper importante para avanzar en este sentido en la consistencia de los alimentos que le vamos presentando al bebé y debe de ir cambiando y ajustándose a las necesidades según las habilidades que va adquiriendo el bebé. nos da un control de seguridad porque es medible es mensurable ¿no? Como hoy en día tenemos que medir todo nos llevamos el reloj y entonces en el smartwatch sabemos qué frecuencia cardíaca tenemos ahora cuánto hemos andado hoy cuántas calorías hemos gastado qué tenemos que hacer mañana pues entonces al bebé también es súper importante que yo lo tenga controlado no vaya a ser que se nos desnutra ¿no? Entonces con la comida triturada si se lo come todo podemos medir más o menos lo que ha comido el bebé y da seguridad y por otro lado como no siempre somos los padres los que nos encargamos de darles de comer a veces se quedan a cargo de otras personas que están de los abuelos ¿no? los citaba antes pues para ellos a lo mejor es más seguro darles la comida así ¿no? les tranquiliza más y como hemos dicho la comida es un evento social y tiene que ser algo también satisfactorio y que sea que sea agradable este método también tiene sus desventajas por ejemplo que más adelante el niño rechace texturas ¿no? en los alimentos porque está acostumbrado a comida triturada y entonces extraña ¿no? que los alimentos tengan otro tipo de textura a veces también hay cierto riesgo de forzar a una cucharadita más o termínate el plato venga que es la última y a veces el bebé está saciado y al forzarle lo que hacemos es que no respetamos su sensación de saciedad y él aprende a no respetar esa sensación tampoco además es necesaria la preparación específica de comida ¿no? tenemos que prepararle al bebé su comida triturarla y si vamos fuera la tenemos que llevar aparte y normalmente tiene un horario distinto al resto de la familia así que probablemente el bebé coma aparte no disfrute de comer en familia ¿y qué es el baby let weaning? el baby let weaning dicen que es destete dirigido por el bebé lo que pasa es que weaning en inglés significa destete en el sentido de inicio de la alimentación distinta a la leche ¿no? entonces otra manera en que está traducido también es alimentación complementaria dirigida por el bebé o autoalimentación dirigida por el bebé es un modo de introducción de la alimentación complementaria que permite que el bebé se alimente por sí mismo sin necesidad de purés no significa que no los pueda comer porque si yo me como un puré se lo voy a poner a mi hijo igual el bebé se sienta con el resto de la familia a la hora de la comida y usa primero sus manos y luego usará los cubiertos en el Reino Unido Townsend y Pitchford analizaron las preferencias alimentarias y la exposición a ciertos alimentos y encontraron que el baby led winning impacta en lo que prefieren los niños para comer los niños alimentados por baby led winning aprenden a regular mejor la ingesta de alimentos y eso se asocia a un menor índice de masa corporal y a preferir alimentos saludables y bueno la comida sin triturar y el baby led winning también tiene sus ventajas y sus inconvenientes los bebés que utilizan el baby led winning reciben una mayor estimulación sensorial porque no es igual utilizar notar siempre la misma textura de puré tanto si comemos pollo como si comemos una naranja que encontrar las diferencias de textura entre un alimento a otro y la manera en que hay que manejar cada alimento dentro de la boca no es igual manejar un trozo de plátano dentro de la boca que un trozo de pan o un trozo de carne triturada tampoco es lo mismo notar la cuchara con el alimento dentro de la boca a que el bebé haya podido tocarlo y jugar con ello primero o que lo tenga ahí delante de él y lo pueda coger cuando quiera y hacer con ello lo que quiera a lo mejor se lo lleva a la boca pero en un primer momento lo tocará lo olerá lo verá y además solo por el hecho de tener que masticar y mover la comida de un lado a otro con la lengua para triturarla en cuanto pueda van a trabajar más la musculatura de las mejillas la lengua los labios y van a estar expuestos a ese aprendizaje de cómo tratar las texturas de los alimentos no tienes que preparar comida específica porque el bebé va a comer de lo que tú comes si le quieres adaptar un poco el alimento es posible promovemos su autonomía y su socialización porque ellos al vernos manejar los cubiertos enseguida lo querrán manejar también y además mientras utilizarán las manos pero ellos comerán a la vez que nosotros y nos dejarán libres para que nosotros también podamos comer a la vez Carruth y colaboradores además investigaron la ingesta de nutrientes en relación con la autoalimentación en niños entre los 4 y los 24 meses de edad y concluyen que el desarrollo temprano de la autoalimentación se relaciona con una mayor ingesta nutricional y que en el niño con problemas orosensoriales disminuye a menudo el rechazo a alimentarse ya que fomenta esa independencia no a la hora de comer y el baby let winning tiene también sus desventajas mancha mucho pero aquí las personas que tenéis perro estéis de suerte porque suele ser una buena aspiradora para recoger lo que va dejando el bebé suele causar miedo e inseguridad a algunos cuidadores pues por si se atraganta por si no ha comido suficiente y ahora sí vamos con el tema de los atragantamientos se atragantan mucho más los niños con baby let winning más que con puré o qué es lo que está pasando yo aquí pensaba he de reconocer que los niños con baby let winning se atragantaban más pero Diana me hizo investigar así que lo que averigüe es que hay distintos estudios por ejemplo Brown estudió a 1150 madres más o menos con bebés entre los 4 y 12 meses y no encontraron diferencias en cuanto a atragantamientos en los bebés alimentados con baby let winning y los alimentados con una aproximación tradicional de alimentación con cuchara Fangupo es otro estudio confirman lo mismo con 206 niños y Monfort Hill y otros en este año en el 2020 en un estudio con 101 niños llegan a la misma conclusión es decir no hay más atragantamientos con el baby let winning que con el puré Sonia Camenon que es la creadora del Blitz del que hablaremos ahora estudiaron a 199 niños y tampoco encontraron más diferencias el único estudio que quizás se desmarca un poco de esto es el que hicieron Gould o Seuss Kell y otros en 2018 y estudiaron a 826 niños que supuestamente seguían la autoalimentación llegaban al hospital y tenían que aspirarle cuerpos extraños era una muestra especial porque eran niños que llegaban al hospital tenían que realizarles una broncoscopia el tema es que ellos mismos caen en que les faltan los criterios exactos para saber qué es baby let winning y definir qué es lo que es baby let winning realmente entonces concluyen ellos mismos que tampoco se puede decir que es un factor de riesgo el baby let winning para la aspiración de cuerpos extraños además la comida más habitual que encontraron eran pistachos semillas nueces o sea frutos secos que ya sabemos que no se les debe de dar enteros ni en el baby let winning ni en ningún otro método a bebés que son pequeños y ahora vamos con el blis el blis realmente es una modificación del baby let winning el blis da mucha importancia que el bebé pueda probar una gran variedad de alimentos en los primeros dos años de vida que es el periodo crítico esa ventana que hemos dicho para que el bebé se acostumbre y pueda aceptar más alimentos posteriormente se autorregula y se basa en a ver un momento en esto vale aquí hay una tabla y por qué pongo esta tabla porque para el blis es súper importante que el bebé coma en cada comida alimentos ricos en hierro y que además tenga alimentos altamente energéticos cada vez y que se adapte la textura para evitar retrantamientos en el bebé no significa que les tengamos que dar puré sino que por ejemplo si hacemos un cocido de garbanzos les podemos aplastar los garbanzos con el tenedor o les podemos cortar la carne en cachitos pequeños para que no la tengan que masticar entonces también habla de asegurarse que el bebé podrá aplastar la comida que le presentas con la lengua contra el paladar y evitar los alimentos que formen bola o miga o los que se rompen en rozos grandes o redondos entonces ellos también identifican los alimentos que tienen alto riesgo de atragantamiento para su estudio formaron a los padres también y utilizaron bueno en el estudio estaban las familias los nutricionistas los logopedas y juntos posicionaron este método sin embargo hay algunas expectativas falsas que es mejor ir desechando tanto con el baby lecone invisto como con el bis como por ejemplo que el bebé coma nada más empezar a presentarle la comida pues no porque primero tiene que saber que esos juguetes nuevos le saben bien tiene que comenzar a chuparlos masticarlos luego tragarlos y ver que eso se traga y se come y que las personas de su alrededor también hacen lo mismo porque los bebés son muy aprenden por imitación tampoco esperes que coja una pieza completa de comida a la primera si no han desarrollado aún la habilidad de manejarla con el puño les va a costar o que tengan una dieta perfectamente equilibrada para que eso sea así realmente somos nosotros los que les tenemos que ofrecer los distintos tipos de alimento eso sí si está jugueteando o picoteando tampoco les vamos a obligar simplemente es que necesita explorar primero y esto es lo que les ayuda luego a aceptar mejor sabores y texturas bueno y esta que está en primer plano soy yo esta de aquí atrás es mi madre esta es que no encontré otra foto mejor esto del confinamiento esta es mi suegra y estos dos son mis dos primeros hijos ¿vale? entonces sigo con la historia del trauma de yo cuando era bebé y mi madre ¿no? con la comida y es que el tema se soluciona así ¿no? porque claro en algún momento yo tendría que empezar a comer eso no podía seguir así entonces un día estaba mi madre en la cocina friando pollo yo andaba por allí con mis dos años con ella y entonces iba dejando el pollo que iba friando en un plato encima de la mesa un día vio bueno en un momento vio que el muslo de pollo que había dejado en el plato había desaparecido y yo también así que se puso a buscarme por la casa y me encontró escondida detrás del sofá comiéndome muslo de pollo así que mi madre descubrió así ya dos principios del baby let winning uno no forzar y otro no triturar la comida a partir de ahí nuestra hora de la comida mejoró muchísimo ¿no? dejó de alimentarme a base de yogures básicamente que parece ser que era lo único que comía y comenzó a dejarme la comida al descuido ¿no? como ella dice así que puedo decir que el método del descuido de mi madre podía haber sido el precursor del baby let winning pero le faltó escribir el libro para darle a conocer dicho lo cual seguimos con la ponencia y llegamos a la frase es que no me come nada pues vamos a ver cómo saber si un niño está realmente comiendo o no si un niño tiene retraso en el crecimiento es probable que no se esté alimentando bien que esa sea una de las causas o que tenga un bajo peso para la edad en comparación con su propia curva no con esa curva de referencia que hemos dicho antes o si no se está respetando la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses o artificial o artificial en menores de 4 meses también es cierto que un niño no come nada si tiene desnutrición grave si vomita todo lo que recibe o si está inconsciente o letárgico o si esa alimentación complementaria que está recibiendo es inapropiada se alimenta a base de patatas fritas por ejemplo o no puede ni beber ni comer nada y hay varias herramientas de evaluación también para ver si esto es así y una de ellas es la de la OMS para niños entre 6 y 26 y 23 meses y ahora vamos a ver por qué no come un niño menor de 3 años que puede estar pasando para que un niño menor de 3 años no quiera comer porque hemos dicho que existe esa sensación de hambre normalmente y el hambre evita que nos muramos porque un niño de 3 años menor de 3 años no respeta esa sensación de hambre o la respeta pero es incapaz de hacerle frente y empezar a comer pues en un estudio Silverman encontró que entre el 25 y el 45% de la población infantil general tienen problemas relacionados con la alimentación que el 90% de esos niños que tienen problemas de alimentación presentan algún tipo de problema orgánico esto lo estudió VAT y colaboradores y que el 80% de los niños con algún tipo de diversidad funcional tienen dificultades en la alimentación según Field y colaboradores entonces una de las causas por las que un niño o una niña no puede comer son los problemas respiratorios las afecciones cardiorespiratorias se dan aproximadamente en un tercio de los niños que rechazan alimentarse entonces suelen tener acumulación de secreciones esfuerzo respiratorio y para ello se suelen recomendar estrategias que faciliten la introducción de alimentos como por ejemplo adaptar texturas también pueden tener problemas del sistema digestivo tener por ejemplo uno de los más frecuentes es el reflujo gastroesofágico también existen otras afecciones como las alergias o las malformaciones anatómicas y a veces aunque este problema se solucione el problema con la comida se suele suele perdurar por la relación que ha tenido y la experiencia que ha tenido el niño con la comida hasta entonces también encontramos problemas nutritivos que suele ser la principal preocupación de la familia del niño que rechaza los alimentos entonces en estos casos normalmente se configura una dieta apropiada y a veces hay que recurrir a la alimentación enteral para que las experiencias de ese niño o esa niña con la comida empiecen a ser positivas para que pueda jugar con la comida sin que defienda su supervivencia de ello una vez que ya esa relación con la comida ha mejorado se puede quitar esa alimentación enteral también va a depender del nivel de desarrollo del tono muscular de las habilidades motoras del control del tronco y la cabeza de la presencia o ausencia de reflejos como por ejemplo ese reflejo de exclusión del que hablábamos de las habilidades comunicativas y además en el caso de y de las habilidades en cuanto a las habilidades sensoriomotoras que acabamos de ver en el caso de niños con retrasos en el motor es frecuente que perdura el movimiento anteroposterior o sea delante atrás de la lengua característico del afante menor de 6 meses entonces esto puede hacer que no se llegue a desarrollar el patrón maduro de deglución y de masticación que depende del movimiento lateral de la lengua entonces en este caso había que desarrollar esas habilidades pero esto también implica que desde un punto de vista motor es más fácil manejar un alimento sólido harinoso que se deshace con la saliva como por ejemplo con la galleta que un alimento sólido que requiere una masticación más activa como por ejemplo una carne dura o ciertos tipos de fruta y además también es más fácil mordisquear un sólido que aceptar encontrarse por sorpresa un ropezón en una papilla así que es frecuente que los niños que tienen hiper respuesta sensorial sean capaces de comer algunos alimentos sólidos como trozos de pollo o plátano pero que tengan muchas arcadas o rechazo a los alimentos que tienen texturas mixtas y blandas como por ejemplo los potajes y los yogures con trozos de fruta también puede que rechacen alimentarse cuando están despiertos y que lo toleren mejor cuando están adormilados porque la conciencia del dolor disminuye durante el sueño y por último tenemos la lactancia en la lactancia se suele hablar de succión nutritiva y succión no nutritiva que seguramente lo visteis el mes el mes pasado entonces la succión no nutritiva o succión afectiva que la llaman también implica la sujeción lingual de un objeto contra el paladar junto con movimientos cortos y rápidos de mandíbula en este tipo de succión los labios se encuentran relajados y entonces ¿para qué es útil? pues porque en los prematuros este tipo de succión puede mejorar las habilidades necesarias para la alimentación oral y por ejemplo en los lactantes alimentados por sonda también es aconsejable estimular la succión no nutritiva durante el llenado gástrico para crear así una relación entre la sensación de saciedad y la succión más alimentación con cuchara la progresiva exposición a la cuchara puede ayudar a eliminar el reflejo de extrusión si es que se tenía que haber herido ya pero es mejor presentarle los cereales así con la cuchara que en el biberón a un bebé que le cuesta porque en un biberón pierden toda la textura no realizan tanto esfuerzo hay más riesgo de cales etcétera también otra causa es la hipersensibilidad oral ¿y por qué tiene un niño hipersensibilidad oral? pues puede ser porque tiene un historial médico complejo porque ha sido sometido a intubación y aspiración y entonces pues esa experiencia no es agradable y le puede afectar y presentar otras alteraciones sensoriales también que le afecten al proceso de alimentación también es algo frecuente en los niños que tienen un historial de reflujo gastroesofágico también puede ser porque se ha introducido de manera tardía los alimentos con textura y Northstone y colaboradores encontraron más dificultades de alimentación en los niños que comenzaron a ser expuestos a texturas después de los diez meses de edad que los que habían experimentado texturas a los seis meses Silvia no te quiero cortar pero sí te advierto que va quedando poquito tiempo entonces para que lo tengas en cuenta para las diapositivas que quedan y para que dé tiempo a las preguntas vale vale gracias más cosas ¿por qué no come un niño menor de tres años porque tiene síndrome de Down aproximadamente el 80% tienen retraso motor oral porque son niños que pertenecen al trastorno del espectro del autismo y que suelen ser selectivos por tipo y textura de comida o tienen parálisis cerebral que suelen tener problemas de reflujo gastroesofágico y el 68% además presentan retraso motor oral hay veces en que las causas son mixtas y son fisiológicas psicológicas conductuales de desarrollo o a veces simplemente se deben a factores externos como yo que sé desinformación sobre la alimentación infantil por parte del cuidador o algún problema de salud mental ¿cómo intervenimos? pues hay que mirar los objetivos de la familia ¿cuáles son? si hay algún problema ahora mismo se pueden pasar cuestionarios y realizar y es importante una reunión interdisciplinar para considerar los procesos de evaluación que hagan falta pero sometemos a un tercer grado a la familia para ver en qué están fallando ellos con qué objetivo ¿no? porque nuestro objetivo realmente es que la calidad de vida de ese bebé o de ese niño mejore y la calidad de la familia también ¿no? entonces no podemos ver si es un fallo de la familia y atosigarles ¿no? con pruebas ¿no? hay maneras de hacerlo de tal manera que la familia sea la protagonista y sea la que nos vaya guiando en ese proceso ¿no? para eso tenemos que conocer muy bien a la familia identificar a su funcionamiento y tener muy claro nuestro papel ¿no? como actores secundarios ¿no? personas que sostienen a la familia ¿no? ellos son el núcleo el núcleo que nos va a ir dirigiendo en la en la ayuda ¿no? a este bebé o a este niño que no come una vez que hemos intervenido hay que ver la nutricionista va a ver cómo está ese niño o esa niña el logopeda o la logopeda va a evaluar las habilidades de alimentación si está de acuerdo a su edad cronológica cuánto dura la comida el psicólogo infantil va a evaluar las causas conductuales de los problemas de la alimentación ¿no? que puedan existir el pediatra va a adelantar posibles problemas médicos y va a proporcionar supervisión médica y apoyo mientras el niño está en tratamiento puede incluir pruebas o influir a través de la medicación ¿no? como por ejemplo una terapia de supresión de la acidez y el nutricionista va a proporcionar intervenciones relacionadas con la nutrición como por ejemplo ver cómo mejorar el crecimiento la velocidad el incremento de la ingesta nutricional así que con la familia tenemos que tener habilidades de comunicación y apoyo ¿vale? tenerles en cuenta ¿no? entonces realizar conviene que les realicemos preguntas abiertas ser empáticos demostrar que entendemos lo que sienten los padres ¿no? o los cuidadores no juzgar bajo ningún concepto ¿no? y para eso es importante ponernos en su papel aceptar lo que ellos piensan y sienten ¿no? aunque nosotros pensemos otra cosa ¿no? reconocer y elogiar lo que están haciendo bien dar ayuda práctica poca información pero muy relevante emplear un lenguaje que esté adaptado ¿no? a ellos y realizar sugerencias facibles de ser realizadas ¿no? según el contexto y las rutinas que tiene esa familia debemos informar que no es bueno obligar ni premiar durante la comida y no ofrecer comida como consuelo emocional ¿no? lo típico de ¡ay pobrecito se ha caído toma una chocolatina! no porque entonces ya estamos asociando comida a placer exclusivamente ¿no? nos estamos olvidando la parte del resto de la parte nutricional social etcétera así que con la familia es importante ofrecerle esta información escrita ¿no? podemos hacer de modelos durante una comida simulada podemos hacer un coaching in situ con el niño para potenciar las habilidades de los padres o repasar una grabación de vídeo en un ambiente natural mientras el niño come siempre y cuando la familia se sienta cómoda en un estudio que hizo Michelle Adamson y colaboradores sobre la intervención en problemas de alimentación con los niños vieron los padres un cambio significativo en la alimentación de su hijo o de su hija en comparación con el grupo de control también mejoró la información de los padres sobre la alimentación adecuada y así y también la confianza en la resolución de las preocupaciones relacionadas con la alimentación también disminuyeron la intensidad de los comportamientos disruptivos y la generalización de la mejora en las habilidades de crianza fuera de las comidas y en el estudio de Karim Bereken abordaron la relación entre la ingesta de fruta y verduras y el estilo de crianza de la familia y las características de personalidad del niño entonces en ese estudio salía que la ingesta de fruta y verdura por parte de los padres es el mejor predictor de la consumición de fruta en los niños también comprobaron que los estilos de crianza centrados en el niño promovían el consumo de frutas y verduras y que el estilo de crianza centrados en el control parental disminuía su ingesta aunque refieren que son necesarios más estudios al respecto volviendo a esta diapositiva ¿cuál pensáis que es necesario? podríamos decir que en condiciones normales ninguno y luego están los peros por ejemplo la malla nos podía servir para niños con parálisis cerebral que a lo mejor no tienen control del motor y sin mucho riesgo de atragantamiento para que puedan por lo menos masticar algo sin atragantarse las pantallas nos podemos olvidar de ellas en cualquier condición el complemento nutricional debería mandarlo el pediatra único y exclusivamente no decir nosotros que el niño lo necesita porque es que no comía el objeto que sirve para agarrar los sándwiches el sándwich el bocadillo tampoco sería necesario pero si el niño tiene problemas motores y está en una edad en la que lo debería poder coger y le facilita su autonomía y a la familia también le facilita el que el niño sea autónomo poder continuar con sus rutinas pues por qué no utilizarlo y la cucharilla avión pues sigo sin verlo mucho sentido a no ser que sea motivacional de mira puedes comer tú con la cucharilla del avión pero sin que seamos nosotros los que forzamos para comer y pues gracias por vuestra atención y doy por terminada la presentación así que ya podéis preguntar lo que queráis tenéis la bibliografía que la habéis podido ver en lo que os han dejado y las imágenes las he tomado de aquí la mayoría vale y ahora si tenéis más preguntas a ver ahora es que estaba intentando no sé qué he hecho he debido de conectar quitar el vídeo Silvia súper interesante todo lo que nos has contado muchísimas gracias porque además aportas mucha evidencia y creo que bueno quizás esa evidencia hay que gestionarla poco a poco para entenderla bien pero ha sido una visión súper amplia muchísimas gracias mira mira cuando has comentado la hemos perdido Silvia Silvia ¿estás ahí? sí, sí, estoy no me ves ahora no te veía a lo mejor he tocado al lado de la pantalla mira has comentado al nutricionista has comentado al pediatra ¿no? y es verdad que en el chat Seila nos preguntaba por la figura del terapeuta ocupacional ¿no? yo creo que también además de toda esa relación interdisciplinar entre los profesionales dado que también pues bueno nosotros has hecho un gran bagaje y un gran recorrido por la alimentación en todos los niños pero realmente también aquí el tema que nos ocupa es niños que a lo mejor están recibiendo un servicio de atención temprana entonces yo creo que me atrevo a responder por ti que realmente la figura de el papel ¿no? del equipo de atención temprana también formaría parte de todo ese de toda esa colaboración con la familia ¿verdad? porque ella en concreto preguntaba por quién es la persona que se encarga de evaluar y saber intervenir en todo lo referente a lo sensorial motor ¿no? de origen sensorial dice Seila puesto que creo que se ha olvidado nombrar a los terapeutas ocupacionales formados en alimentación dentro de ese equipo ella es la pregunta que te hacía y yo creo que no sé si la he respondido yo o si quieres responderla tú porque yo creo que la la compleja es que lo tenía en la ponencia pero por terminar rápido me lo he saltado un poco ¿vale? con los terapeutas ocupacionales y los logopedas nos pasa un poco lo mismo que con los fisios y los logopedas ¿vale? y es que en algunos campos coincidimos y a veces se toma como una lucha y al buscar evidencias que lo he visto en los estudios en los que hay logopedas no hay terapeutas ocupacionales con respecto al tema sensorial y motor y en los que hay terapeutas ocupacionales no hay logopedas ¿sabes? entonces yo creo que realmente es una figura complementaria ¿no? que lo podemos tratar los dos que el terapeuta ocupacional claro que tiene que estar en un equipo y claro que tiene que evaluar también esa parte sensorial y motor a veces asumimos ese papel los logopedas pero vamos que yo creo que es algo que uno de esos campos en los que coincidimos y que por otro lado el niño es un niño en sí y a veces es muy complicado dividir las competencias que van de uno y que son de otro claro de ahí del valor realmente que el papel protagonista no tenga la familia ¿no? para que seamos los profesionales los que de alguna manera giremos en torno a ellos y bueno pues hablábamos de equipo interdisciplinar pero tenemos que irnos precisamente a ese enfoque más transdisciplinar para que la persona que esté de referencia con el niño pues tenga todo lo todo lo bueno que pueda aportarle el terapeuta ocupacional que esté dentro de su equipo el logopeda y a lo mejor la persona que es referencia de esa familia no es ni logopeda ni terapeuta ocupacional ¿no? es un poco el cúmulo de o sea el contar con un equipo respaldado por un equipo para llevar prácticas centradas en la familia y sobre todo que no estemos mareando a la familia porque claro yo me pongo en la tesitura y me ha parecido muy interesante que contases los diferentes perfiles con los que se puede encontrar una familia ¿no? el pediatra el tal el cual el nutricionista pero vida y una entonces que esté todo de alguna manera condensado en una persona aunque pueda recibir ese contacto con los especialistas pero sobre todo que el papel protagonista vuelvo a insistir que sea de la familia para contar con sus rutinas cómo lo hacen qué valor le tienen Alba también nos hace otra pregunta y te hace una pregunta dice ¿qué hace? ¿qué hacer para que un niño de 7 años cambie el bolo de sitio en la boca? siempre lo deja en el lado izquierdo tiene aversión a muchas texturas pues aquí sería parte también para colaborar con un terapeuta ocupacional que viera pero lo primero que yo trataría en este caso es esa aversión a las texturas y ya después que el niño sea capaz de masticar por ambos lados y claro para tratar esas texturas lo que decía yo antes que lo mejor es no pretender que el niño coma esta comida sino que juegue con ella simplemente incluso fuera de la hora de la comida que le pongas unos álbums o unos espaguetis y que juegue con ellos con 7 años a lo mejor lo que podéis hacer es manualidades con comida o jugar a meterse en un barreño con comida no sé de eso sí que hay un montón de consejos y de trucos por internet bueno también a mí se me viene te añado el hecho de que con 7 años también forme parte de todo lo que es del ritual de preparación de la comida el preparar ayudar a mamá a papá a cocinar cortar los alimentos prepararlos porque bueno hay muchos trucos para hacer cosas con la comida pero qué mejor que pensar en ese momento de hacerles partícipes a ellos del cocinado y del vamos que por eso he hecho esa aportación porque yo creo que luego si nosotros confiamos en los niños y utilizamos utensilios adecuados cuchillos que estén adaptados y tal pues es un momento maravilloso de estimulación y añado lo que tú has dicho que hay un programa que se llama programa SOS que precisamente cuando hay niños que tienen aversión a texturas o alimentos coinciden en que es importante no enfocarnos en la ingesta sino ir precisamente como digamos que en una pirámide en la que el niño primero pues simplemente a lo mejor permita o tolere que el niño sea que el alimento pueda estar en la mesa y luego poco a poco como tú bien decías ir manipulándolo y luego ya nos iremos acercándolo a que se la lleve la boca pero que eso es interesante también Syla comentaba a ver espera que hay más comentarios a ver Silvia Ferrat te dice has comentado que uno de los motivos por los que un niño no come son los problemas respiratorios yo tenía entendido que era justo al revés niños que presentan aspiraciones y lo que observamos en clínica habitualmente son los problemas respiratorios ¿hay evidencia? ¿hay evidencia a la inversa? o sea si estoy entendiendo bien la pregunta se refiere a que un niño que no come bien tiene problemas respiratorios cuando come bien no al contrario ¿verdad? Silvia a ver si nos aclaras sí sí me dice que sí que es azul vale pues es que tendría que buscar la evidencia la verdad es que no 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 he buscado nada al respecto no lo sé lo siento vale y dice Shaila que respecto a lo del tema de la figura de apoyo referencia pues que precisamente se refería a esa persona teniendo en cuenta que para el peque la persona más importante es la familia y teniendo en cuenta las prácticas centrales es la familia que le ha parecido muy interesante Aroa también te da las gracias le ha parecido muy interesante ella es tratéuta ocupacional y está formada también con niños con alteraciones de interacción sensorial en la alimentación siempre es muy importante hacerlo en equipo transdisciplinar para mí indispensable siempre trabajar en conjunto con un logopeda Montserrat te pregunta cómo se llama la herramienta que has nombrado de la OMS para ver si el niño come de manera eficiente o dónde la podemos encontrar esa creo que la he puesto en la bibliografía pero si no se me estaba ocurriendo se la puedo pasar a EIP y que lo cuelgue en sus redes ¿no? porque no está accesible está en el enlace directamente puedo pasar el enlace sí se lo decimos a Manuel y seguro que lo que lo hacen vale el programa SOS sí se llama programa SOS tengo una compi Almudena que ahora mismo está haciendo un gran está en búsqueda de captura para capturar para identificar referencias en cuanto a este programa no es tanto aversión a texturas es niños ya os digo identificar niños con aversión a texturas a alimentación y digamos que enfocarlo en una pirámide donde digamos que vayamos estableciendo lo que es la tolerancia al alimento antes que en sí la ingesta si ubico en estos días las referencias o en estas semanas os las compartimos porque es verdad que a mí me parece que es muy interesante ahí me llegó también el programa SOS por una terapeuta ocupacional me parece que es súper interesante ah mira Aroa dice si es el método de la doctora Tomei pues Aroa si quieres tú aportar algo más seguro que lo haces mejor que yo porque yo me ha encantado pero seguro que puedes profundizar si quieres hacer alguna aportación no sé si tenéis alguna duda más algo que queráis compartir Silvia yo te agradezco muchísimo porque creo además que ha sido una presentación súper visual con muchos ejemplos prácticos incluso el hecho de que tú te pongas también en nos cuentes tu situación y bueno pues muchas más gracias vamos a ver si alguna persona quiere compartir alguna duda pero ha sido súper interesante y bueno gracias por tu tiempo y por toda esa dedicación que has mostrado porque se nota la cantidad de información que hay que es alucinante hay muchísima vamos es que hay veces que no sabía que no sabía por dónde empezar o cómo estructurarla pero bueno gracias a vosotros ya lo he dicho y es que lo repito que para mí es un placer estar aquí y me alegro muchísimo que os haya gustado la presentación mira Monserrat ya te está escuchando y dice que le encantaría una segunda charla centrada en las dificultades de la alimentación hoy era abrir una caja de Pandora empezar a ver frentes pero pues como nos ha pasado en lactancia nos pasarán muchos más temas es acercar un tema ver también si tiene interés y en función de eso lo que compartan los profesionales las familias vamos profundizando entre todos siempre hacia una visión en la que la familia ocupe el lugar protagonista no sé si hay alguna familia aquí que tenga esa que haya quedado con alguna duda o algo y si no pues tejiendo red seguro que continuamos esas segundas o terceras o cuartas charlas Sí porque también además tú Silvia eres facilitadora de disciplina positiva y creo que también es muy interesante todo el abordaje de la alimentación teniendo en cuenta el respeto a las necesidades del niño a las nuestras propias a establecer un poco ese equilibrio y sería interesantísimo continuar por ahí o específicamente cuando hay tratar otros temas como puedan ser cuando hay una hipotonía me ha parecido muy interesante también cuando has comentado los diferentes evolutivos a la hora de la alimentación a la hora de controlar la destreza para un cubierto pero también claro tenemos que tener en cuenta que ese desarrollo pues es de alguna manera lo que se entiende por neurotípico entonces también creo que abrir otras segundas charlas para poder incidir en más estrategias estaría sería súper interesante pero bueno bueno son pero es que realmente no había evidencia habría que entonces hacerlo pues como en otra charla concreta y ya pues viendo lo que hay de distintina positiva bueno pero ahí también con respecto a lo que no haya de evidencia pero también lo que sabemos con la práctica con lo que estamos viendo lo que funciona lo que no y crear un foro en el que también hay muchos profesionales familias que pueden aportar su experiencia puede ser interesante y Silvia tiene una página web tiene redes se llama mi hijo no habla os recomiendo que si sois usuarios de redes sociales que la sigáis porque siempre es muy interesante y aporta información pues valiosa en diferentes aspectos por uno de ellos la alimentación la lactancia la logopedia lenguaje entonces si os interesa ahí la tenéis gracias Gracias.